Los embustiados corren por buscar un refugio en donde pasar la tormenta Por temor a la tormenta y sin otro lugar el cual puedan ir Se adentran a un bosque bastante tenebroso Empiezan a buscar algún lugar a lo que el niño cae Y sin más que hacer todos deciden rodear al niño y pasar ahí la tormenta